Germán Martínez, sóbense, es lo único que les queda, les mandó decir ayer a alguien de la cuarta transformación en el Senado, el senador Robles del PT. Nada, no van a poder hacer nada ni con la reforma judicial, ni con este tema de la representación proporcional o sobre representación de partidos. Así que Germán, tú que vas a ser diputado, bueno te va a tocar las dos, tú, de una parte. No, ya como senador, no, ¿verdad? No, porque después de septiembre, pero sí como diputado, a sobarse, porque es lo único que le queda. Ese gabinete, Claudia, no le dio ni todo el amor, ni todo el dinero, ni todo el poder. A los señores, ahí puso sombra. Pero, ¿cómo sabes? Vamos a ver. Pues lo estoy diciendo. Vamos a ver las patas de la mesa, quiénes son los directores, quiénes son los subsecretarios. No, falta mucho. Vimos tu artículo, Germán, hoy en el Universal. Creo que, te adelantas, también hablaban con empresarios. Todo el mundo habla con empresarios, todo el mundo habla con empresarios. Hasta yo hablo con el empresario. Me hace que te hizo enojar el senador Benjamín Robles. Te hizo enojar. Yo ni lo conozco, no tengo el gusto. Estuviste seis años con él. Bienvenidos a su canal, Legión Política, hoy jueves 18 de julio del año 2024. Hoy tenemos a Silvio Gómez Leiva, que se burla a nivel nacional de este senador traidor, que estuvo en Morena, que estuvo en el PAN, que también estuvo en el PRI, Germán Martínez y que actualmente es un senador plurinominal nuevamente. Así es, y el tema está relacionado, el que el día de ayer el senador, la Cámara de Diputados, el DPT, Benjamín Robles, le mandó un gran mensaje a todos esos chayoteros opositores, de que se sobaran hasta las nalguitas, porque viene el trancazo de la reforma al Poder Judicial, de la reforma al Poder Electoral. Y así que no les queda nada más que sobarse, porque así va a ser, porque es decisión del pueblo que apoyó la continuidad de la corta transformación este 2 de junio de 2024. Veamos la reacción, primero la burla de Silvio Gómez Leiva, la reacción de Germán Martínez, y vean nada más, hasta dónde, pues la arrogancia todavía la conservan, pero pronto esa sonrisita terminará, pero sí, en llanto. Veamos. Germán Martínez, súbense, es lo único que les queda, les mandó decir ayer a alguien de la cuarta transformación en el Senado, el senador Robles del PT. Nada, no van a poder hacer nada, ni con la reforma judicial, ni con este tema de la representación proporcional o sobre representación de partidos. Así que Germán, tú que vas a ser diputado, bueno, te va a tocar las dos, tú, de una parte. No, no, ya como senador, ¿no? No, porque es 4 de septiembre, pero sí como diputado. A sobarse, porque es lo único que le queda, compañero. Buen día. Ciro, por la mañana, buenos días, Fedegrino. Señor senador. Yo no voy a caer en provocaciones, como dicen en Palacio Nacional. Súbense, iba a ir al Insabi, señor diputado, y valió para una jodida su Insabi, para sobarse. No tienen los mexicanos dónde sobarse, dónde está el Insabi, dónde están las medicinas, no saben ni a quién vacunaron, ni a quién no vacunaron. El nuevo secretario de Salud no tiene a nadie. Ya le nombraron al del INSS, ya le nombraron al de Cofepris, ya le nombraron al... No hay lugar donde sobarse. No se los han nombrado, lo sugirió el presidente. Ya se los nombró el presidente de la República. ¿A Claudia Sheinbaum? Y a sobarse, Claudia Sheinbaum, a sobarse con lo que diga el presidente. Lo pudieron, si ese fue el caso, seguramente lo acordaron. Ese gabinete no tiene confianza, ese gabinete está mucho. ¿Por qué está mucho...? Ahí está, lo dije en el Universal. Omar García Járfus va a tener fuego, capacidad de fuego. Muy bien que hayan ratificado a Pablo Vázquez. Muy bien. Pero va a compartir las pistolitas el señor secretario de la Defensa y el señor secretario de la Marina. Si hasta la Guardia Nacional van a militarizar. Marcelo Ebrard no tiene permiso para hablar con los empresarios. Ariana Montiel va a convivir con Marcelo Ebrard, al que dijo delincuente. Mario Delgado. Marcelo Ebrard dijo delincuente electoral. Mario Delgado. Luego reculó, Marcelo. Como siempre. Bueno, y este, Mario Delgado, ni ciencia y tecnología, ni cultura, ni maestros, ni... Ni prueba de PISA. Ni prueba de PISA, eso. Ni fondo de cultura económica. El señor secretario de Hacienda, esto es importante, Ciro. Ni dinero. Arreglar el déficit y andarle a ver cómo se jode a los productores del país con reformita fiscal. Como no van a hacer una reforma fiscal, pues tantito a los concesionarios de radio y televisión, a ver de dónde los saca, lo digo claramente. A los bancos, a ver tantito de dividendos. A los bancos exteriores, a ver dónde saca tantito dinero. Porque el déficit, señor Ramírez de la O, lo tiene que arreglar. Secretario de Hacienda sin dinero. Bueno, el coordinador de los senadores, Adán Augusto, sin permiso para hablar, va a hablar a Fernández Noroña. No. Y todo lo va a mandar Rosa Isela, que esa sí es la que manda. Insisto en lo de Marcelo Ebrard. No tiene permiso para hablar con los empresarios. ¿Cómo sabes que no tiene permiso para hablar con los empresarios? No, Ciro, no tiene permiso para hablar con los empresarios porque va a hablar la abogada Altagracia Gómez. Punto. Punto. Ahí ella dijo eso. Y el señor canciller, de todos mis respetos... Juan Ramón de la Fuente. Pues el canciller va a ser el nuevo embajador de Trump aquí en México. Si este, que es demócrata con su sombrerito, el tejano este... ¿Quién sale? Sí, este señor entra y sale cuando le da la gana del Palacio Nacional. Imagínate el del mártir Trump. Imagínate el del... Santo Trump. El nuevo Van Gogh norteamericano. Entonces, este... Me acordé del Mocha Orejas. Este... Y el señor Ricardo Monreal va a ser coordinador para sacar rápido la reforma judicial. Se lo encargó López Obrador, pero ese no es un encargo de Claudia Shein. El dinero, el presupuesto, facultad exclusiva en la Cámara de los Diputados, en la Cámara de los Diputados, lo verá Alfonso Ramírez Cuellar. Lo del dinero. Ese sí es de la confianza. De... ¿De la confianza de quién? De Claudia. Alfonso Ramírez y no Monreal. Así es que todos a sobarse, eso sí, a sobarse todos. Incluidos los gobernadores. Incluidos los gobernadores. Los que tienen sus propias deudas. Y los que tienen sus compromisos por haber obtenido la meta que obtuvieron. 35 millones de votos. Si ellos le metieron dinero, pues a rascarse con sus uñas y por lo tanto tendrán que sacar las uñas. Ese gabinete, Claudia, no le dio ni todo el amor, ni todo el dinero, ni todo el poder. A los señores. Pero ¿cómo sabes? Vamos a ver. Pues si les estoy diciendo. Vamos a ver las patas de la mesa, quiénes son los directores, quiénes son los subsecretarios. No, falta mucho. Vimos tu artículo, Germán, hoy en el Universal. Creo que... Te adelantas, Germán. Te adelantas lo de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard tiene una encomienda importantísima. Ir a hablar con el equipo del Martin Trump, ¿no? Y tratar de sacar algo parecido a una buena renegociación de un tratado comercial con un gobierno que, cada que tiene oportunidad, dice que ese acuerdo solo le quita buenos empleos a los estadounidenses. Eso va a ser Marcelo Ebrard. Pues si yo sepa las relaciones... Es el secretario de Economía. Las relaciones exteriores las lleva Juan Ramón de la Fuente. Sí, pero esta es negociación de un tratado comercial. Y el de Fonso Guajardo fue el responsable del gobierno enrique Peña Nieto. Y él hablaba con los empresarios y no tenía alta gracia. Y otros también hablaban con empresarios. Todo el mundo habla con empresarios. Todo el mundo habla con empresarios. Hasta yo hablo con el empresario. Me hace que te hizo enojar el senador Benjamín Robles. Te hizo enojar. Yo ni lo conozco, no tengo el gusto. ¿Tuviste seis años con él? No, ese no es senador. ¿No es diputado? ¿Es diputado? Ah, con razón no lo conozco. Hay niveles. Hay niveles. Hasta el último día de... Hay niveles. Vamos a pausa. Y al regresar, pues sóbense porque por bien fundamentado que está el argumento de la sobrerepresentación. Claudia Sheinbaum ayer dijo, sí, ese cálculo ya se hizo. Y es muy claro. Es 8% por partido, no por coalición. Entonces, a los votos del Partido del Trabajo, súmenle 8%, a los de Moreno 8%, a los del Verde 8%. Y con eso vamos a tener el 70% de los votos en el Congreso. Y tú que llegaste por el PAN, pues vas a tener una participación testimonial, Germán. A eso se refería ayer en el lenguaje de la patanería el diputado, senador, ya no sé qué es, Benjamín Robles. Yo me sumo a lo que aquí dijo en esta silla Aguilar Camín. Ayer. Ayer, el 74% de la Cámara con el 54% de votos, mientras que la oposición tendremos el 41% de votos con el 25% de la Cámara. Y yo quiero una explicación. La ley, la Constitución, el movimiento que pasa de, no me vengan con que la ley es la ley. Esto es lo que dice la ley y se va a aplicar la ley. Y a mí no me den por muerto hasta... Pues suena a burla, suena a gracia lo que dice Ciro Gómez Leiva, que la ley es la ley como lo dice el presidente López Obrador. Pues así es. Así ayer lo dijo, este... Benítez Merkel lo explicó muy detalladamente en el canal de León Política, precisamente anoche. Fue que pusimos esa nota. Y también estaba un especialista que, no recuerdo su nombre ahorita, pero, este... Sí señalaba... ¿Cómo se llama? Aquí está él. Bueno, no lo tengo en la beca de la mano. Pero sí, estuvo en el programa de López Obrador y hizo el señalamiento de que quizá no sea justa la representación, pero sí es muy, este... Ilegal. Así que, les guste o no les guste. Y no deben decir, Germán Martínez, que duda de los jueces del Tribunal Electoral, porque, que no se les olvide que en el 96 esa reforma fue impuesta por el PRI y que también avaló el PAN cuando en ese momento sí les convenía esta reforma que ahorita dicen que no aplica. Pero, en fin, amigos y amigas, ahí está la información. Yo soy Francis. Vean nada más como Ciro Goz se disfruta de la burla del que sobarse hasta las malguitas Germán Martínez y le abrió, pero así como Chirrión, para que le metió un cohete, pero ahí, véanlo, véanlo, la arrogancia no se le quita. Amigos, gracias por compartir la información, por su poderoso like y por suscribirse a su canal Legión Política. Yo soy Francis, nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias.